Buenos días para todos, bienvenidos al Comité GSC correspondiente al 25 de octubre del 2017. En el calendario económico tuvimos ya los datos en Estados Unidos correspondientes a las órdenes de bienes duraderos, el cual se ubicó en un 2,2%, levemente por encima de lo que los analistas creían, y tendremos entonces datos también económicos relacionados con viviendas nuevas alrededor de las 10 de la mañana, donde el mercado espera un dato de 554 mil. El dato más importante que discutiremos también posteriormente fue el PIB en el Reino Unido, el cual se ubicó en 1,5%, en línea con las expectativas de los analistas, y durante la tarde tendremos también reunión del Banco Central en Brasil, donde podrían darse entonces modificaciones en la tasa de interés, y finalmente reunión del Banco Central de Canadá a las 10 de la mañana, que aún no se esperan cambios en la tasa de interés. Cualquier indicio de un posible aumento de las tasas en diciembre podría beneficiar a más el dólar canadiense. Y finalmente, a nivel local, en Colombia, tendremos el dato de confianza industrial. Como comercio, ahora con las noticias internacionales, la primera de ellas, como ya lo venía mencionando, tiene que ver con el PIB y el dato de PIB que fue publicado por el Reino Unido el día de ayer. Este estuvo levemente por encima de las expectativas del mercado y se ubicó en un 0,4%. El dato que sí sorprendió dentro de la zona euro fue el dato de confianza empresarial en Alemania, el cual logró alcanzar un máximo histórico en octubre, tras haber caído durante dos meses consecutivos y se ubicó en 116,7 puntos. Las compañías parecen estar optimistas entonces a cerca de los meses próximos y podrían estar dando indicios de una leve recuperación para final de año. Y con relación a los eventos con Cataluña, el día de ayer Mariano Rajoy dijo que la aplicación de las medidas de intervención sería la única vía para evitar a un deterioro de la economía, de la región y del país. Y los datos de empleo y bienestar pueden empezar a debilitarse si continúa este conflicto con la región de Cataluña. El viernes el Senado tiene que aprobar el artículo 155 de la Constitución, frente a la cual se podría entonces aplicar cualquier medida extraordinaria frente a la región de Cataluña. Y esto sería un día antes, el día antes, el jueves, el presidente de la región de Cataluña compadecerá frente al Senado español y esto sería entonces lo más esperado para la semana dentro de la región, dado que este podría ser la primera vez en la que el presidente podría expresar las razones suficientes para declarar la independencia de la región de España. Pasando ahora con Estados Unidos, el día de ayer el senador Grisona Jeff Flake se ha unido a la decisión que veíamos previamente hace unos meses del senador Bob Corker de no buscar la reelección para el 2018. Esto aumenta la preocupación sobre la favorabilidad que tiene el presidente Trump en el Senado, donde el partido republicano está perdiendo bastantes puestos. Flake dijo que no hay lugar para un republicano como él en un ambiente republicano como el que se está generando actualmente. Sería entonces este el colapso del partido republicano. Estas son las primeras señales que preocupan un poco desde la parte política y la favorabilidad que no tiene el actual presidente Trump. Sumado a esto, el presidente también amenazó el día de ayer diciendo que si las negociaciones sobre el Telecán fracasan, sería muy fácil crear un nuevo acuerdo desde cero. Esto podría entonces impactar el curso de las negociaciones y los próximos eventos que se llevarían a cabo entre los tres países. Y finalmente, a pesar de que la guerra atraviesa, y como ya lo vemos por estos dos eventos, uno de los momentos más complicados, Trump realizará el día de hoy un exclusivo evento para recaudar fondos para su reelección en 2020. A diferencia de Obama, que contaba con alta popularidad, esperó más de dos años para recaudar fondos electorales, Trump ya está pensando desde ahora en prolongar su mandato por casi ocho años. Y finalmente, en noticias ya relacionadas con la región, en Brasil, el dato de confianza del consumidor subió por un segundo mes consecutivo y alcanzó el nivel máximo desde marzo. Avanzó 1,4 puntos y se ubicó en 83,7 puntos. Este dato se asemeja a los datos previos que veíamos antes de la crisis política, lo que puede indicar e ir en línea con el mensaje ya que hemos discutido de una recuperación de la economía. El día de hoy se llevará a cabo la reunión del Banco Central, donde se espera un nuevo recorte de la tasa de interés, pero a un menor ritmo, lo que esperaríamos es un recorte de 75 puntos básicos, donde la tasa se ubicaría en 7,5% después de cuatro disminuciones consecutivas que se ha presentado por parte del Banco Central, que acumulan 100 puntos básicos por debajo de la tasa de interés. El ciclo de recortes espera que acabe este año. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bueno, ustedes pueden ver esta mañana un mapa principalmente, sobre todo con variaciones un poco menores en las diferentes bolsas accionarias. Realmente el mercado no se está moviendo mucho porque efectivamente después de darse a conocer esos datos de crecimiento en varios países en Europa, la expectativa de datos de crecimiento en Estados Unidos, que se van a dar a conocer el día viernes, y les recuerdo que frente a ese particular espera un ritmo de crecimiento cercano al 2.5% para el primer trimestre para este país. Y también, pues los inversionistas están muy atentos, esta mañana sobre todo volando la mitad de la temporada más fuerte de resultados durante esta semana, y qué tan consistentes van a ser esos buenos resultados para continuar pensando en que las bolsas a nivel global, sobre todo las de países desarrollados, podrían continuar ese rally alcista que se ha venido presentando en las últimas jornadas. Prácticamente no se esperan noticias fuertes entonces en la mañana de hoy, simplemente estar muy atentos, tal vez el evento más importante el día de mañana, la reunión del Banco Central Europeo y la decisión sobre ese particular, del cual hablaré un poco más adelante. En la jornada de hoy, varias compañías nuevamente entregarán resultados, en las que se destacan Coca-Cola, Doink, Visa, Barry Gold, entre otras compañías. A la fecha, cerca de 165 de las que hacen, o las que participan en el stand Rampurse, han entregado resultados. Observen ustedes que aquí se presentó una variación bien importante en la sorpresa positiva, pasamos de un 82%, 81% que estábamos observando en las primeras 100 compañías, y en la jornada de ayer ya este número salta a las 76. Por esa razón, pues los inversionistas han decidido parar un segundo, tomar algo de cautela y ver la evolución del resto de compañías que entregarán resultados durante esta semana. También pues el índice de futuros de stand Rampurse mantiene con leves variaciones, se mantiene muy por encima entonces de esa zona de 2.560 puntos. Observen ustedes que prácticamente durante la jornada de hoy no se han observado variaciones sobre el mismo que valga la pena mencionar. Simplemente llamar la atención sobre la zona de soporte para el muy largo plazo, donde se destaca entonces ese canal alcista que ya veníamos estudiando desde el pasado mes de agosto. Aquí simplemente veo que si llega a presentarse pues una ruptura sobre los 2.550 puntos, podría presentarse entonces un cambio de tendencia estructural. En el mercado mundial de visas también, esta mañana el dólar está demasiado plano contra el resto de monedas a nivel global. Simplemente los inversionistas pues ya saben ustedes dos eventos importantes sobre los cuales hay que estar atentos. Entonces la lectura de Donald Trump para el próximo presidente de la FED. Ayer precisamente hubo un almuerzo con algunos senadores del Partido Republicano que apoyaron fuertemente al señor Taylor y la reunión del Banco Central de la FED mañana. También pues se destacan movimientos esta mañana, entonces pueden ver la libra esterlina y ganando cerca de 1.02%. Después de que se dieran a conocer esos datos de mejor crecimiento en el reino, lo que podrían entonces motivar a que los inversionistas se empezaran a apostar por un incremento en las tasas de interés más adelante, algo muy similar a lo que viene ocurriendo con Estados Unidos. Monedas como el yen japonés, el oro esta mañana estaban perdiendo también algo de terreno. Monedas de refugio porque los inversionistas pues continúan apostando en algún porcentaje muy pequeño ya en acciones. Las monedas emergentes el día de ayer sí vale la pena destacar. Ustedes ven recuperaciones ahí en prácticamente todas las monedas, pero básicamente está relacionado con que el día de ayer tal vez fue uno de los días más fuertes de caídas o peores días de desempeño para las monedas, sobre todo las latinoamericanas. El peso colombiano fue una de las monedas que perdió más terreno el día de ayer. También el peso mexicano que ustedes lo ven recuperando esta mañana por esas negociaciones del TLC-CAN y el Real Brasileño también había perdido terreno ayer por esa situación geopolítica que se continúa viviendo en este país. En el mercado del crudo pues se dieron a conocer en la tarde anterior datos previos de inventarios de petróleo que son calculados por la agencia API de Estados Unidos. Aquí simplemente destacar que les recuerdo los inversionistas esperan una fuerte reducción, esperan una reducción en los inventarios. Es una sorpresa de cerca de 600 mil barriles, pero ustedes pueden ver el crudo se mantuvo 52 dólares el barril. De hecho ese retroceso que estamos observando en la jornada de hoy, desde los 52.37, los 52 dólares, 52.17 que estamos viendo a las 8.16 de la mañana, está directamente relacionada con un anuncio que acaban de hacer las autoridades kurdas frente a ese referendo que, ustedes saben, causó varias tensiones políticas en la zona de Irak, enfrentamientos militares que se llevaron a cabo durante más de dos semanas y la congelación o el cierre de ese canal petrolero que permitía la exportación de cerca de 600 mil barriges. Pues bien, ellos ofrecieron esta mañana congelar los resultados del referendo y tratar de negociar de una manera un poco más pacífica con el gobierno central de Irak. Y por esta razón, pues frente a una posible ampliación o incremento en las exportaciones de 600 mil barriles a nivel mundial, la reanudación de las mismas, pues estamos viendo un petróleo que se está retrocediendo cerca de 20 centavos frente a los niveles de ayer. Como lo mencionaba anteriormente, pues se va a presentar esa publicación, tal vez de las más importantes de la semana, donde se dará a conocer el dato de inventarios de petróleo. Ustedes observen que desde el mes de julio, más o menos, hemos visto una tendencia negativa en la reducción de inventarios, algo que también está directamente relacionado con esa reducción de plataformas activas en Estados Unidos, que va en total en contravía a los diferentes análisis que habían realizado varias cosas de inversión a nivel mundial, donde estaban advirtiendo, ya lo hemos escuchado, del peligro de que Estados Unidos incrementara sus niveles de producción. Pues bien, lo que hemos visto, ustedes han observado, es una reducción significativa de esas plataformas activas y también, consecuentemente, de los inventarios. Sin embargo, pues como lo mencioné anteriormente, el dato de API mostró un posible incremento de 500 mil barriles, algo que no ha preocupado en forma al mercado del crudo, pero sí, pues llama la atención y llamaría la atención si pudiera presentarse un dato positivo. Frente a eso, pues simplemente recordarles nuestra estimación de mercado, nuestra estimación sobre ese dato, se ubica en el lado negativo, en menos 1.5 millones de barriles, un poco más pesimista a lo que esperan los analistas del mercado, pero de todas maneras, teniendo en cuenta ese dato previo publicado por API, cualquier dato positivo, podría entonces generar algo de ataques a la zona de los 52 dólares el barril en el resto de la mañana, consecuentemente algunos incrementos en los precios de las monedas latinoamericanas. Y finalmente, pues en el mercado de BOS, esta mañana, si vemos la consolidación, ustedes pueden ver en la parte inferior, bonos del Tesoro Americano del año 2027, o bonos del 10 años, operándose al 2.45%. Ese análisis que veníamos realizando ya durante varias semanas de esta zona del 2.40, la alerta que presentamos a mediados de septiembre, un cambio de tendencia estructural en el mercado de bonos, pues se consolida en la mañana de hoy, los mismos están operando al 2.45.5, a esta hora de la mañana, 8.20, ya habían atacado la zona del 2.48 en la madrugada de hoy. Estamos entonces viendo ese cambio de tendencia, que consecuentemente está generando pérdidas en el resto de bonos a nivel global, sobre todo los bonos de países desarrollados. Ustedes ven ahí pérdidas generalizadas de dos, tres puntos básicos. Eso obviamente afectará el desempeño del resto de renta fija global, también como lo veníamos advirtiendo hace un par de semanas. Aquí damos por terminado el segmento internacional y damos paso a las noticias relacionadas con Colombia. Varias noticias, la primera de ellas tiene que ver con el Consejo Superior de la Política Fiscal, el CONFIS. El día de ayer aprobó 680 mil millones de pesos para vigencias futuras y daba al fiscal en días para el país. El primer objetivo que sería destinar 440 mil millones de este monto total sería para la pavimentación de vías en el eje cafetero y el restante se destinaría para vías en el proyecto Goyacá Bicentenario del 2018 al 2019. El día de ayer Standard & Poor's bajó la expectativa de crecimiento de Colombia a 1,6% para este año. Esta cifra no solamente está por debajo de lo que creemos nosotros desde GSC, sino como veíamos el día de ayer en la Universidad de Desarrollo, también se encuentra muy por debajo de lo que la mayoría de los analistas creen, que es un crecimiento para final de año entre el 1,9 y el 2%. Esta reducción va en línea con la poca reversión que se ha visto en las cifras económicas frente al deterioro fiscal que venía presentando el país, a pesar del incremento que aunque ha sido moderado, pero se ha dado en los precios de algunos comodities como es el petróleo. La firma estima un déficit fiscal del 3% en relación con el pedido para este año y de un 2,8% para el 2018. Y finalmente el día de ayer Da Vivienda culminó la emisión de bonos Senior Internacionales por 1,468,000 millones. Estos eran bonos a un plazo de 5 años y una tasa de rendimiento fija del 7,5% y esta sería y fue la primera emisión corporativa por parte de Da Vivienda desde septiembre del 2014, donde Bank of America y Citigroup fueron los colocadores de la emisión. Pasando ahora con noticias corporativas, solamente tenemos una relacionada con Ecopetrol. El día de ayer la Junta Directiva aprobó la constitución de la Sociedad Ecopetrol SAS-ESP, que serían las siglas para empresas de servicios públicos, con un porcentaje de participación directa e indirecta en Ecopetrol del 100%. Esta nueva sociedad tendrá como objetivo la generación, transformación y comercialización de energía, como la prestación de servicios al grupo empresarial. El objetivo principal de esta nueva sociedad será reducir los costos de la petrolera, donde se ha visto que los costos más altos incurren en esta transmisión de energía eléctrica, por lo cual podríamos entonces ver reducciones y un menor manejo desde la parte operacional de estos costos. Como vemos, la acción de Ecopetrol y nos llama la atención, se ha mantenido dentro de este canal alcista durante los últimos meses. Entonces, vemos que el día de ayer incluso alcanzó el nivel de los 1.475 pesos, y el día de ayer ya cerró sobre los 1.465 pesos. Podríamos entonces pensar que vuelva a atacar el nivel de los 1.500 pesos, pero por el momento pues podría y no se descartaría entonces un posible robote dentro de este canal a la baja. Pasando ahora con el análisis del índice COLCAP, como vemos el día de ayer no registró variación alguna, se mantuvo sobre los 1.460 puntos, y como vemos la señal de tendencia a la baja se mantiene, ya el día de ayer vimos esta ligera explosión de volatilidad, con una variación ya cercana al 3% a la baja, que podría ir en línea con los retrocesos que ya hemos venido observando en las acciones de Bancolombia y Grupo Sura, y que podría entonces llevarlo a atacar una vez más el nivel de los 1.450 puntos sobre el índice. Especial atención, dado que para cabo, como ya lo habíamos mencionado, durante la próxima semana la recomposición total del índice, por lo cual veríamos vivos de venta en casi todas las acciones, a excepción pues ya de las acciones que mencionaré posteriormente. Como ya lo habíamos discutido durante el 3 de octubre, el día de ayer fue publicada la canasta informativa referente a la recomposición que se llevará a cabo del índice COLCAP al fin de mes. Las estimaciones de GCC estuvieron ligeramente por debajo en términos de participación, pero sí estuvimos muy en línea en lo que serían los cambios y modificaciones que se llevarán a cabo dentro de la recomposición del índice. Como vemos, se confirma entonces la entrada de Promigas con una participación del 1.53% y de grupo a valor ordinario de un 0.74%. Estas dos serían las acciones que entrarían como nuevas al índice COLCAP y que retirarían entonces la participación de la Bolsa de Valores de Colombia dentro del índice accionario. El flujo que veríamos entonces de compra en Promigas sería por un poco más de 46.000 millones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y de grupo a valor de casi 29.000 millones. Los otros dos flujos compradores, pero pues que son bastante mínimos, se darán por éxito por 176 millones y de preferencia a la Val por 392 millones. El resto de las acciones veríamos entonces flujos de venta que compensarían la nueva entrada de estas dos nuevas acciones. Y pasando ahora con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, el día de ayer veíamos un retroceso del 0.31%, acción que ya se ubica sobre los 31.880 pesos. Continúa la tendencia a la baja que fue alertada desde el 18 de octubre con una caída ya cercana al 10% y veíamos que esto va muy en línea con la reciente recomendación de nosotros de suponderar la acción con un primer precio objetivo a los 30.500 pesos. Y que iría también en línea entonces con los posibles flujos de venta que podríamos ver sobre la acción en términos de la recomposición del índice Cualca. Y finalmente, relacionado ya con el análisis de la acción de éxito, el día de ayer esta cayó un 0.25%, cerrando sobre los 15.860 pesos. Se mantienen dentro del rally al alza de los últimos dos meses, casi sobre el primer precio objetivo que tenemos nosotros en los 16.000 pesos, por lo cual este sería un primer nivel interesante para una primera toma de utilidades, pero no descartamos entonces posibles avances posteriores hacia los 16.500 pesos. Si llegamos a observar entonces desde la parte fundamental lo que sería recuperación en Brasil y que les impacte positivamente los resultados del tercer trimestre. El precio colombiano en la mañana de hoy abrimos sobre los 2.984 pesos, siguiendo esa alerta de compra que fue enviada desde el 23 de octubre, cuando estábamos en los 2.640 pesos. Recordemos que estábamos entonces entrando a esa zona de congestión, a la segunda zona de congestión que habíamos analizado ya en varias jornadas anteriores, cuando el tipo de cambio se mantuvo en esta zona de congestión en los pasados meses, a finales, perdón, del mes de agosto anterior. En la jornada de hoy, en línea con la recuperación que estamos viendo con el resto de monedas emergentes, pues se están presentando estos ataques bajistas, oportunidad que podría ser tomada para los operadores intraviares para tomar algo de posiciones cortas, apostándole algo de recuperación después de la fuerte desbastación del peso colombiano durante la jornada de hoy. Esperamos entonces una temporada de congestión en este rango entre los 2.960 a la zona de los 2.990, una zona que podría entonces definirse durante las próximas jornadas, teniendo en cuenta la reunión del Banco Central mañana y el dato del PIB en Estados Unidos el día viernes. En los títulos de deuda pública del 2024, también en línea con ese señal de venta que fue anunciada del 6.20%, ya desde el pasado 20 de octubre, pues observen ustedes como esta mañana, los test de 2024 llegan a nuestra zona objetivo sobre el 6.25%. Aquí simplemente tener presente también que esta zona es bien importante para los operadores, una zona de congestión también presentada casualmente en la misma época del peso dólar, sobre finales del mes de agosto y a finales del mes de septiembre. Entonces aquí también, al igual que en el peso dólar, esperaríamos una congestión, una zona de consolidación que se debería continuar presentando, como lo menciono, por estas dos o tres jornadas siguientes. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy, les recordamos que todos los días a las 8 de la mañana, por transmisión en vivo, en el próximo día. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias. Gracias.